El embajador de Taiwán en nuestro país, José María Liu, explicó que aguardan el informe oficial de la Organización Mundial de Sanidad Animal para autorizar nuevamente el ingreso de la carne paraguaya al mercado taiwanés. El Ministerio de Agricultura de Taiwán sí o sí enseguida va a mandar una avanzada para venir aquí a hacer una investigación y luego va a preparar, digamos, un informe de evaluación. ¿Se podría duplicar? Todo lo posible. Taiwán actualmente importa de nuestro país cerca de 2.000 toneladas de carne al año. De resultar favorable el informe de la OIE, no se descarta que se duplique esta cantidad. Una vez recibamos aviso oficial, enseguida vamos a abrir, digamos, no sea re, digamos, levantar esa prohibición enseguida. Con imágenes de Carlos Jiménez, informó Claudio Génez para ABC Color.